Hoy les presentamos Oasis, un proyecto que viene a Hallandale Beach en el condado de Broward, Florida. La fecha estimada de entrega es en el 2025 y para más detalles estamos con Marjorie, la experta. Encantada y bueno, gusto de que estés aquí con nosotros y encantada tu público que nos está escuchando ahora. Encantadísimos de tener este maravilloso y único proyecto, el primer proyecto mixto que vamos a tener en las ciudades artes. Las ciudades de Hallandale están en crecimiento por todos lados. Bueno, y ahora estamos aquí, Oasis, Hallandale. Somos dos espectaculares torres de cristal hermosas de 250 apartamentos cada uno, con un área mixta espectacular de restaurantes y de un montón de cosas que ya te vamos a comentar. Son 95.000 escuertes de área comercial. ¿Dónde está? Donde sí, donde ya estamos colocados. En este momento estamos en la sala de ventas que estamos acá, en el primer edificio comercial. Toda esta área acá va a venir ceviche, tapas de la mejor calidad. Después, abierto ya el gimnasio, va a sentir que en lo que entras dice, oh, Dios mío, la mejor calidad viene para acá. Después vamos a tener el supermercado Casey, que es un mercado tipo Whole Foods, Kosher. Todo el tiempo va a tener comida fresca, bakery, comida bien fresquecita, para que todos los que bajen coman, se divienten, se pretengan. Y por qué no, también trabajar en Oasis Hallandale. Vamos a tener la Galería de Artes, que viene desde Washington. Va a tener un restaurante y una tienda de conveniencias. Vamos a tener un espectacular restaurante mediterráneo aquí también, y un restaurante mediterráneo y siciliano. En el área allá hay algunas oficinas. Todo el área, como lo estás viendo, verde, hermoso, nos dirigimos hacia el área norte de nuestro proyecto. Estamos viendo a la ciudad de Hallandale. Unidades de una, dos, tres habitaciones y pensados. Estamos viendo a dónde se desarrolla el proyecto. Vengan para acá, porque imagínate, estos son apartamentos que el más pequeño, que no es pequeño, 900 de cuerpo y de una habitación, vienen con den. También tenemos de dos habitaciones con den, con medio baño más. Tres habitaciones, tres baños y medio. Ya te voy a comentar cómo están localizadas todas las unidades. Todas las unidades son hermosísimas también, dentro y fuera. ¿Por qué no? Y aparte, en la parte de atrás sur, tenemos la vista al Gold Street. Somos el único proyecto en Hallandale donde, imagínate, tiene gente de todas partes del mundo. ¿A dónde? A uno de los lugares donde se desarrollan las carreras de caballo más famosas. Y gente de todas partes del mundo que quiere venir a vivir, a comprar, a rentar. A Oasis Hallandale. Vamos a tener VIP, los balcones que son inmensos, de puro cristal, para que usted se pueda tomar un vino, un champán o pueda tomarse un café viendo las carreras de caballo más famosas. Trabajando con arquitectónica, arquitectos y diseñadores más famosos del mundo. Y él ha trabajado en grandes, grandes, grandes proyectos en el mundo. Desde el que piensa, no, Miami, no, Miami. Le ha trabajado, imagínate, París, Dubái. O sea, ¿qué no ha hecho arquitectónica? Estamos trabajando junto con él. Toda esta área de acá, como ya estás viendo, también en la parte de afuera, estamos colocando el diseñador árbol ya crecido, para que cuando tú te asomes de tu balcón, veas ese verdecito, hermoso, los techos super bien diseñados. Los aire acondicionados bien escondidos. O sea, que tu vista y tu protección a la tierra, a la calle, no te va a tapar nadie a tu vista, porque eres tú mismo. Tú mismo vas a tener acá abajo, pues, un área que es tu propia ciudad. Estamos a 300 pies, van a estar las torres a 300 pies. Si ves también, esto es algo súper icónico que va a estar en la ciudad de Jalantel. Se ve reflejado la audio oasis en ciertas horas. Como están colocados los libros. Los balcones son bastante amplios. Estamos pensando en que puedes tener una salita, puedes tener un comedor muy agradable, porque los balcones son inmenso. De este lado, como estamos viendo también en el video, donde estamos presentando las dos torres. 250 apartamentos cada una. Ya tenemos vendida la torre este, un 56%. ¡Wow! Seguimos montando en muy buenos precios. Ya te los voy a comentar. Tenemos una, dos, tres habitaciones más los penthouses. De este lado, hacia la ciudad de Jalantel. Les presentamos, ahí también en el video lo pueden ver. Todo lo que es el diseño de adentro. Estamos trabajando también con dos diseños interiores, junto con arquitectónica. Cuando entras y ves a tus dos torres, cada una 250 apartamentos, 25 pisos, más o menos calculando 12 apartamentos por piso. Menos en los pisos bajos. En los pisos bajos hay una forma de que el edificio está compuesto. Está el piso 6, que no hay departamentos del otro lado. Somos tres elevadores. Los de una habitación que vienen hacia este lado, tenemos uno más del. Un baño y medio. El más pequeño tiene 878, que no es pequeño. Y estamos comprendiendo los precios de medio millón hasta 650 mil. Hasta 940 escuerpos. O sea, aquí es bastante grande. Todo lo que son las letras A, A1, A2, A3, todos están colocados hacia, viendo aquí, Ciudad de Jalantel. También en el Dropbox puedes ver las vistas. Están muy hermosas. Igualmente las vistas del Volkswagen. De este lado vamos a presentar uno de los de dos habitaciones. Tenemos la B1, la B2 y la B3. Pero de este lado, viendo las ciudades de Jalantel, tenemos la B1. La B1 es de 1172 buscuerpos. Presenta medio baño más. Es muy agradable. Y tenemos los precios de 650 mil hasta 900 mil. Los del otro lado tienen más DEN. Que imagínate, con dos, más DEN. Puedes convertirlo hasta en tres habitaciones. Y las amenidades y las terminaciones de los departamentos, en lujo completamente. En las esquinas vamos a presentar los dos tipos de tres habitaciones. Los desde el piso 6, del piso 2 al piso 6. Es la más pequeña y ya las tenemos casi todas vendidas. Esta es de 1587 square feet. Y desde el piso 6 hasta el piso 25, que se convierte en 26, porque se hace dos pisos el penthouse. Vamos a tener la C1. La C1 viene teniendo un wrap-around de vista. Miras hacia la ciudad de Jalantel y miras hacia el colo. Esta es de 1178 square feet. La otra del lado este es un poquito más grande. Todas presentan tres habitaciones y tres baños y medio. Las amenidades que tenemos, tenemos el parque de perros, tenemos dentro el lobby. Una cascada, igualmente vamos a tener cascadas en el lobby, como lo estás viendo en la película. Vamos a tener sala de fiesta de 144 personas, oficina, sala de presentación o sala de conferencias para los residentes. Vamos a tener mini golf, tener billar, bar, un teatro adentro, un teatro afuera también, un mini teatro adentro, un mini teatro afuera, sala para juegos de niños, sala de ping-pong y ya habíamos nombrado el mini golf virtual, que mucha gente ama de su golf. Todas las amenidades vamos a tener dentro del edificio. Perfecto. Cada una de las torres va a tener las mismas amenidades, pero en este momento estamos vendiendo la torre oeste. La torre este se va a empezar a vender el año que viene. Va a tener entre un 30% y un 40% más de incremento. No queremos molestar a los que vamos a finalizar en el 2025, más la estructura va a ser al mismo tiempo, más detalles de la próxima, que van a ser más bien internos, se van a desarrollar después y se va a entregar ese otro edificio en el 2026. Aquí el área de parqueo, aquí el área, el outdoor, amenidades que tenemos de las dos torres. Aquí presentamos los dos tipos de dos habitaciones. Una de 1.200 es cuarto y la otra de 1.226. Es una pequeña diferencia. Las dos presentan dos cuartos, dos baños y un ten que lo puedes convertir. Tenemos de 700 hasta 950. Igualmente aquí en las esquinas presentamos las de tres habitaciones que dan hacia la parte de adelante viendo la ciudad de Jalanda. Igualmente nos da viendo a el costo. Tenemos una piscina, que es semiolímpica, cabañas, tenemos el mini teatro que les comenté, yoga, un área que a lo mejor en la mañana puedes hacer yoga, ya en la noche podemos tener el teatro y pueden tener los participantes ahí. Fogata, tenemos unos chorritos del agua que caen, que salen del agua muy... Le gustan a los niños, pero también los adultos se meten a veces ahí. Parque de niños y tenemos un área hermosa de picnic, área de cenar, en la parte de afuera, de barbecue. ¿Ok? En el medio vamos a presentar el gimnasio que va a tener de todo, va a tener spa, masajes, es un gimnasio bastante grande con un equipo muy moderno. ¿Ok? Spa, masajes. En el área de abajo presentamos los parqueos. Una habitación presenta un parqueo asignado, igualmente tienes valet parking. Torre oeste, torre este, se entrega 1025, se entrega 1026. Vamos al Grand Breaking ahora, el 6 de abril. ¿Cómo son los acabados de la cocina? Es una piedra que se llama Curio, una piedra italiana, irromptible, fuerte, entonces acabados de lujo, tamaños grandes y buenos precios. ¿Por qué no vivir? Y estamos solamente a 14 minutos de la playa caminar. Entre la playa, con amenidades cinco estrellas, apartamentos gigantes, mucha luz, todos los planos nos vamos a ver ahora, todos los planos dan mucha luz hacia las áreas más importantes del departamento, que por ejemplo son las salas y los cuartos, todo tiene balcón. Entonces estamos pensando en cada detalle para que te vayas de Oasis Halland, o vayas a la playa o vayas a pasear, pero aquí es donde vas a tener que vivir. ¿Por qué? Porque estás ofreciendo a una ciudad que crece a pasos agigantados buenos precios, tamaños espectaculares y precios que estábamos esperando un producto con lujo, con buena localización, con buenos acabados de los departamentos, con amenidades cinco estrellas. Solamente 0.85 el Squarefi en la asociación. Quiere decir 0.85 centavos. Un departamento, por ejemplo, de un cuarto, un baño y medio, paga alrededor de entre 700, 50, 800 dólares de asociación. Y tienes incluido todo. Tienes un departamento nuevo que no tiene ningún asesme. Vas a tener tu cable, vas a tener tu cable básico, vas a tener tu internet, tu agua y todas las amenidades de estrella. Aparte de incluir 24 horas, por supuesto, servicio de seguridad, servicio de front desk y vas a tener también para cargar carros eléctricos, somos amigables a los perros, a las mascotas, tenemos un parque de mascotas. Hemos pensado en todo. Hermoso. ¿Por qué no venir y comprar y trabajar y vivir en Oasis? Bueno, ha sido un placer, de verdad, y muchísimas gracias por tu tiempo. Esperemos que tú seas... Gracias a ti, gracias a ti, gracias a tu público, a todos los que nos están escuchando. Y por aquí nos esperamos, en Oasis, alante. Muchísimas gracias, esperamos que hayan encontrado esto útil y cualquier pregunta, aquí estamos, password. Gracias.